¡Ahora! 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 Esta se siente. Pero no se siente encima de la alabanza. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Ahora! 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 Cuando en su casa entra un ladrón, cuando en su casa entra algo que no le gusta a usted, usted lo bota. Usted lo saca, usted lo vota Y yo voto con el Espíritu Que no sea el Espíritu Santo de aquí En el nombre de Jesús Adama Adama No digo yo si hay que hablar aquí la palabra de Dios Hay que hablar la palabra de Dios Lo que me gusta de Dios es que Dios es Dios de todos los días Dios fue Dios de viernes y es Dios de domingo Como también es Dios de sábado Y hay gente que el sábado se le olvida que es Dios de Dios también Y se ponen a hacer unas cositas que no le agradan a Dios No le aparenta al diablo en el nombre de Jesús Tiene parte de suerte con ninguna vida aquí Somos comprados y lavados por las años de Jesucristo Linaje de David Ría el sacerdócio ¿Quieres servirle a Dios? ¿Quieres servirle a Dios? No te contamines No te contamines No te contamines Yo reprendo la marihuana Yo reprendo la cocaína Yo reprendo el alcohol Yo reprendo el cigarrillo No tiene falta en tu vida No tiene falta en tu vida No tiene falta en tu vida Espíritu de fornicación Espíritu de adulterio Yo te atro en el nombre de Jesús Yo te atro en el nombre de Jesús Yo te atro Espíritu de mentira Espíritu de mentira Yo te atro en el nombre de Jesús Espíritu de chisme Yo te atro en el nombre de Jesús No tiene falta en tu vida No tiene falta en tu vida No tiene falta en tu vida Después no se enoje con Dios Ni con la palabra Conmigo se puede enojar Que no me importa Conmigo te puede enojar Que a mí no me importa Pero no te enoje con la palabra Ni con Dios A su nombre Dios me lo bendiga a todos En esta preciosa tarde Que hay calor Por eso no es nada A los que van a ver Para los que van a ver en el infierno Por los que vayan para el infierno Que espero que aquí todos vamos para el cielo A su nombre A su nombre A su nombre Y lo situaré así hoy Yo quiero que tú seas así mañana Aleluya La Biblia dice que lo que sí, sí Lo que no, no Ay, 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 ay Una sola cara, una sola cara, una sola cara, una sola cara Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Y dice que se gozaron, lamento no haber tenido, que no hayan grabado.